Esta máquina es muy difícil de usar. Cuando aprendas, verás que no es tan difícil. Eso espero. ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Pinar, ven! Bien hecho, señora Gumbus. ¿Es nueva? Sí, llegó ayer. ¡Vaya! Veo que estás modernizándote. ¡Mira! Esta máquina se ve muy sofisticada. Sí, es electrónica. Tiene muchos botones. Y cuesta mucho dinero. ¿Y cómo la compraste? Gracias a Enjin. Firmamos un acuerdo. Trabajaremos y lo pagaremos. Nunca tuve la posibilidad de conocer a Enjin. Ya lo vas a conocer. Me ayudó mucho. Que Dios lo bendiga. Eh, señora empresaria, creo que estamos atrasadas. El vestido de novia nos espera. Ah, señora Pinar, debo informarle que usted llegó atrasada. Sí, pero mamá me atrasó. ¿En serio? Sin querer, le dije que iba a la tienda de vestidos de novia. De seguro debe haberme seguido hasta aquí. Tengo miedo, Pinar. ¿De qué? De que se repita todo. No puedo garantizarte que nada malo pase. Pero sí te garantizo que el novio no huirá esta vez. Eso lo veremos. Créeme, Gumus. No lo creo. Te ves preciosa, Gumus. Ay, Pinar. Te queda perfecto. A Mehmet le encantará. ¡Ay! Date la vuelta. Vaya, mira. Hermoso. Tenemos otros modelos. ¿Quiere probárselos? No, por supuesto, por supuesto, todos ellos. Ay, no. No tenemos tiempo. ¿De qué estás hablando? Tengo que irme, Pinar. Debo entregar mi trabajo y cobrarlo. No. Te volviste tan codiciosa. ¿De qué estás hablando? Tengo que hacer el primer pago del préstamo. Cierto, está bien. Ese fue el acuerdo que firmé. Sí, sí, pero pruébate un par más para poder decidir. No te tomará tanto tiempo. Traiga todos los que pueda. Bien, sigue el ritmo de la música. Vamos, Gumus, no es tan difícil. Pies izquierdo, ahora el derecho. Muy bien, eso es. Mírame a mí, no a tus pies. De acuerdo. Muy bien. Mírame. Eso. Buen trabajo. Lo entendiste bastante rápido. Mentirosa. ¿En serio? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, que no, señor Engin. Uno, dos, tres, y... ¡Bravo! 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 ¿Hace cuánto que está parado él? Lo suficiente para ver lo bien que baila. ¿Ves? ¿Me permite, por favor? No podría. Ah, no estaba funcionando bailar chica con chica. Así puedo ver si cometen errores. Vamos, baila. Sí, Gumus. Bien. Los pies juntos. Lo estás haciendo bien, ¿sí? Buen trabajo, Gumus. Muy bien. ¿Cómo lo siente? ¿Muy incómodo? No, no, está bien. Habría que reforzar un poco la cintura. ¿Por qué entraste? ¿Qué tienes de malo que entre? No quiero que me veas antes de la boda. Te ves muy bien. Disculpe, pero tienes razón. De acuerdo. Cálmense. Me voy. Me voy. Te ves muy bien.